¿Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces? Cámara de acción HD Bird de Garment. Es vida. Me llamo Mireia Miró, soy de Barcelona, soy esquiadora de montaña, corredora de montaña y este año decidí dejar la competición de alto nivel que había practicado durante ocho años. Para mí la competición en esquí de montaña me lo ha dado todo hasta ahora. Fue la razón, el esquí de montaña, por la que me fui de Barcelona y por la que mi vida también ahora estoy donde estoy. Entonces no me puedo quedar con una sola experiencia. Me ha ido aportando muchísimas experiencias, tanto a nivel de competición, pero también de la gente que he ido encontrando y que poco a poco me han ido ayudando a definirme hacia dónde quería ir. De toda mi carrera deportiva yo me quedo sin duda con los campeonatos del mundo de esquí de montaña, la Copa del Mundo y la Pierramenta. Los campeonatos del mundo porque es a una sola cita, ese día tienes que estar bien y tienes que estar allí. La Copa del Mundo porque es la regularidad durante toda una temporada y la Pierramenta porque es una de las grandes míticas del esquí de montaña. Para mí son tres momentos muy simbólicos. A nivel personal, al haber ganado estas carreras, era lo máximo que yo podía aspirar. Cuando empecé el esquí de montaña, alguna vez soñaba en participar a la pierramenta y la acabé ganando, o participar a unos campeonatos del mundo y los acabé ganando. Entonces a nivel personal me han aportado mucho, es decir, llegué a cumplir un sueño. Pero no me gusta darle más importancia de la que tiene haber ganado estos títulos. Los gané en su día y ya está. Y para mí personalmente me llenó mucho, pero ya está. Es decir, ser campeón del mundo sí está muy bien, pero ya está, no es nada más. Es decir, no deja de ser un título. Si te quedas solo con eso, yo creo que lo más bonito de todo esto es las experiencias que yo he vivido, pues la gente sobre todo, sobre todo la gente que he conocido. La decisión de dejar la competición de alto nivel, evidentemente no se toma de un día para otro. Yo creo que cuando tu vida gira al 100% alrededor de esto, es una decisión muy meditada y que interiormente te la tienes que haber pensado y pensado mucho. Para mí todo empezó cuando me lesioné en la rodilla. Tuve una tendinitis en septiembre del 2011. No llegué a curarla bien y la estuve arrastrando durante dos años. Entonces yo a partir de ese momento me puse una fecha límite. Dije, bueno, este verano pasado, dije, bueno, si en agosto no estoy recuperada. Decidí no competir en verano para intentar recuperarme. Dije, bueno, pues lo dejo. Yo no puedo continuar así, me estoy desgastando psicológicamente. Y bueno, pues en agosto aún tenía la rodilla mal y fue cuando decidí poner un punto y final. Dejar la competición para mí también era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Llevo ocho años compitiendo, seis más o menos semiprofesional, tres ya que he podido vivir 100% de deporte. Y si ahora lo dejo, bueno, pues es romper con todo lo que me había ido yo estructurando. Romper desde cero y volver a empezar de cero. Y yo creo que esa siempre es una decisión que algo de miedo nos da, ¿no? Este invierno decidí, pues, poner en marcha el proyecto de hacer salto base. Para mí, pues es un sueño también que se está cumpliendo. He tenido la suerte de conocer también, pues, a saltadores de aquí que me están enseñando, pues, todo lo que sé. Me lo han enseñado ellos y eso es muy, muy importante en un deporte como el salto base porque es peligroso. Hay muchos factores que al principio, pues, no controlas o no dominas y siempre estás aprendiendo. Y a mí lo que más me gusta del salto base es, digamos, el equilibrio mental que tienes que encontrar cuando estás en el éxit, en la salida del salto, tienes que estar relajado para que todo salga bien porque un gesto brusco, unos nervios te pueden, pues, te pueden jugar una mala pasada. Y a mí me encanta esta sensación de, bueno, de encontrar el equilibrio y, digamos, poner la mente, que la mente sea como una baza de agua. Lo que me gusta del esquí de montaña, pues, es mucho más, pues, el paisaje, la sensación de libertad que te puede dar. No es un control de la mente. La mente está realmente, el esquí de montaña está relajada, no estás pensando en nada. Y en el salto base sí que tienes que estar relajado, pero tienes que tener muchas, muchas, todas las condicionantes, pues, más o menos controladas. Yo estoy encontrando ese punto donde los dos deportes se están complementando. Una de las cosas que más ilusionaría como montañera para mí sería subir un 8.000 con esquís. El salto base acabo de empezar, soy un poco como un bebé del salto base aún, así que me queda muchísimo por aprender. Pero, bueno, de cara a este verano tenemos algún proyecto ya en mente bastante, bueno, bastante adaptado a nosotros, digamos, siempre ligado con la montaña. Queremos saltar de cimas míticas, en la cima grande de Lavarero, en Italia, en las Dolomitas, bueno, Dolomitas es un sitio genial. El Eiger en Suiza, el Naranjo de Bunnes en los picos de Europa y el Gran Capuchén en Chamonix. Yo ahora mismo, pues, siento que soy yo y que estoy, que vuelvo a tener los mandos y que estoy haciendo lo que, lo que yo quiero. También se puede ser feliz en ir haciendo y lo que vaya saliendo y ya está y ya se verá, ¿no? Y si puedo hacer, pues, si pueden salir los proyectos adelante, pues estaré contentísima, pero si no pueden salir adelante, tampoco se acaba el mundo. Es que hay que estar también contento con lo que vimos día a día, ¿no? No, 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 no. Yo creo que ahora de entrar, al formar parte de Grifone, que me da la oportunidad de continuar viviendo de la montaña y viviendo del esquí montaña y del salto base, yo no puedo estar más agradecida, bueno, es que estoy súper agradecida por esto. Entonces, digamos que no miro más allá, yo creo que para mí es importante vivir el día a día, ir haciendo y todo lo que sea, todo lo que venga será de más y siempre será positivo. Gracias. Gracias.